A8.info Pedimos que las pensiones sean una cosa fija, que dependan del gobierno como pueden depender los militares y como dependen otras secciones que no les falta dinero. O sea, que la pensión sea un dinero aparte que sea inamovible. Este año no vamos a tener pensión, la que viene nos van a bajar, la siguiente nos van a quitar, ahora nos van a subir 1,6, pero si no sube el petróleo, si sube el petróleo tampoco. Que hay que luchar y que vamos a seguir luchando. El día 26 tenemos otra. O sea que, y luego creo que vamos a tratar de imponer los lunes juntarnos. Todavía no sé dónde, pero los lunes juntarnos. ¿Eh? ¡Face! 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 ¡Suscríbete al canal!